Ya estamos de regreso, por supuesto, a través de la multiplataforma de UCI Noticias. Ustedes dirán, María Laura, ¿qué pasó? ¿Por qué te has puesto un polo morado? ¿Qué dice magia? Porque nosotros, aquí en UCI Noticias, en UCI Entretenimiento y, por supuesto, en Café para Dos, hacemos parte también de las buenas obras. Siempre, dentro de lo que son nuestros contenidos, estamos a la orden y siempre decimos, cuando se nos convoca, por supuesto, para ayudar a los niños, a los ancianos, a las mujeres y a toda persona de nuestra sociedad que necesite de nuestro apoyo como medio, porque ese es nuestro valor agregado y es la esencia de lo que hacemos. Hace unos días estuvimos acudiendo a una invitación extraordinaria en el Cineplanet Alcázar. Fuimos con todo el equipo de UCI Entretenimiento, nos encontramos ahí, por supuesto, con Pancho Rodríguez, con Karen Dejo, con Patricio Parodi, con nuestra querida Yana Velarde, un beso para ustedes. ¿Y cuál era el motivo? El motivo era y es que estamos todos juntos buscando poder hacer magia por los niños que en este momento tienen cáncer. Para ello, hoy nos está visitando una voluntaria representante, además de todas las voluntarias de esta extraordinaria campaña llamada Magia, que cada año se pinta del color morado para dar una sonrisa y, por supuesto, llevar salud a nuestros pequeños. Yo quiero recibir con mucho cariño y orgullo porque se encuentra aquí ya en vivo, ha hecho una excepción para estar con nosotros de tantas funciones que tiene nuestra querida Marta Castillo, que hoy está en vivo en los estudios de Café para Dos. Martita, muy buenos días. Encantada, María Laura. Te agradezco muchísimo tus palabras y estar contigo acá. Yo estoy más feliz, ¿sabes por qué? Porque veo la acción que tienen ustedes cada año, cada vez es un poco más alta la valla, la misión que tienen de llegar a más niños. Cuéntame un poquito, ¿cómo nace esta campaña? Bueno, esta campaña hace muchísimos años nace a raíz de la muerte de un niño con cáncer, que realmente no era la época de los celulares, que los chicos no tenían tanta conexión con los teléfonos, vivían lo que pasaba. Y este niño muere y les impulga mucho de que había que apoyar a los niños con cáncer. Y así, por años, hemos estado movilizándonos, apoyando siempre a los niños, buscando cómo poder que no les falte medicina, que es lo más importante en el cáncer. Los tratamientos no deben dejarse jamás. Y esa es nuestra misión. Hace 10 años nosotros fundamos Magia, es una renovación, digamos, en todo el voluntariado, que llevamos más de 37 años trabajando con los niños con cáncer, y creamos también el albergue Casa Magia. ¿El albergue es para la familia? El albergue es para los niños de provincia. Los niños que vienen de las diferentes provincias del Perú, porque por desgracia todavía tenemos muy centralizado Lima en tratamientos. Entonces, un niño tiene que venir a sus tratamientos. Muchas veces ellos viajan toda la noche, llegan a ponerse las quimioterapias, son difíciles las quimioterapias, y de ahí en la noche siguiente tienen que regresarse. Lo que hacemos nosotros en Casa Magia, los traemos de provincia días antes, pagamos los pasajes, los hidratamos, los mandamos bien, bien fuertes, toman sus quimioterapias y vienen realmente a pasarla bien. Son niños que tú los ves en la Casa Magia corriendo, más saludables que cualquiera de nosotros. Se dan una alegría de ver lo bien que están. Y ni bien los vemos que están enteros, listos para viajar, se regresan otra vez a sus provincias, pero ya dejan separado cuando les toca venir a su nuevo tratamiento. No permitimos que ningún niño deje de ir a ningún tratamiento. Que no corte su tratamiento. Absolutamente, que eso es lo que les va a dar a ellos la salud. Por eso que pedimos tanto que nos apoyen con estas alcancías que ustedes ven el día 23, 24, 25, 26, que van a estar en las tiendas, que están las voluntarias como yo uniformadas en las diferentes carpas, que también van a encontrar muchas colaboradoras con, igualito que tú María Laura, con el polo, a esas le llamamos colaboradoras, y ustedes van a sentirse realmente satisfechos de ver y de darle salud a los niños. Poner acá un billetito, una moneda, le están dando un futuro a los niños. La Casa Magia realmente estamos orgullosísimas, las voluntarias y todas, de trabajar como trabajamos de alma, para que los niños tengan todo. Y los niños de acá de Lima, que necesiten algún tratamiento, alguna medicina que no la da el CIS, el seguro integral de salud. No lo cubre, pues. Muchas veces no lo cubre. Exacto. No es porque no puede, sino que tampoco a veces da. No se da basto y muchas veces ya están con diagnóstico, entonces ya es un poquito difícil poder solventar la enfermedad. Ten por seguro que siempre Magia ha estado, no solamente para la medicina, hemos cubierto muchas veces, hemos dado también instrumental, hemos dado prótesis, ayudamos mucho con las prótesis. Un niño, pongamos, que necesito de prótesis de ojo, hay que dársela ya, porque si no, la naturaleza hace que crezcan y después ya no le queda. Entonces, tenemos que avanzar también mucho en eso y todo lo que sea necesario para ellos cuentan con Magia. Y algo muy importante, Martita, que dices y que veo también en el brochure, en el folleto, porque he tenido contacto con los niños también, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es una misión que siempre la hacemos, la hacemos por supuesto, en silencio, porque la mejor recompensa es la salud de los niños, no es, digamos, mostrarnos que lo estamos haciendo. En esta vez sí, nos estamos exponiendo, porque de alguna manera esta campaña está buscando eso, la difusión y el mayor apoyo de todos nosotros a nivel nacional. Pero se trata también de que los niños tienen un 100% de probabilidad de curarse, porque el 50% es medicinas y el 50% es amor. Eso decía siempre la primera oncóloga del Perú, Teresa Pascos, que se llama la Casa Magia, ¿no? Que no solamente es medicina, hay que dar mucho amor. Y la verdad que por donde uno voltea, hay mucho, estamos muy satisfechas de la labor que hacemos. Y no solamente eso hacemos en la Casa Magia, también le damos mucho amor porque los padres tienen que estar preparados para enfrentar una enfermedad tan difícil como esta. Sobre eso, Martita, la Casa Magia también se preocupa un poco de la parte psicológica de los padres, porque para ningún padre nos es fácil un diagnóstico así. Es muy difícil aceptar esa realidad. Y lo primero que piensa un padre es, ¿por qué yo? Y lo que tiene que pensar es, ¿y por qué no yo? O sea, todos, todos, no estamos libres de tener esa enfermedad y hay que saber enfrentarlo. Como se ve en el comercial, ¿no? Tenemos una cosa inmensa que tenemos que matarla. Y eso es lo que estamos haciendo con el apoyo de todo el país, con el apoyo de los instrumentos que tenemos a la mano, como son las quimioterapias, como son los últimos test que pueden hacerles a los niños. Martita, y en este momento, mientras nosotros conversamos, en media pantalla se está viendo justamente el spot muy bien trabajado. Estuvimos en la presentación del spot y realmente se está pues llevando de una manera como ahora ven los niños, ¿no? Todo como superhéroes y que ellos sepan que nosotros unidos representamos a esos Avengers que ellos necesitan que luchemos por su salud. Y es que 394 de niños del INEM ya han sido apoyados por magia en el 2018, imagínense, este año. Es muchísimo. Y la donación es mucho lo que se necesita, pero no es imposible. No es imposible. Si nos unimos, no es imposible. Y además, nosotros también hacemos un poco de, digamos, a veces repartimos para que las madres se enteren. Por desgracia, en los niños uno no puede prevenir como en el adulto. Así es. Entonces, en los niños hay síntomas que uno tiene que ver a qué pertenece también, en qué momento empieza. Exacto. Entonces, lo que tienen que hacer es, nosotros les damos ciertas instrucciones ahí, flyers, ¿no? Para que vean las mamás si el niño está con muchas moretones, que vaya a averiguar qué pasa. Hay unas manchas que empiezan a aparecer. No es por asustar, pero es por prevenir a la mamá. Pero no se puede prevenir en los niños, como te digo, pues son muy pequeños todavía para tener esos exámenes, como hacemos los adultos, ¿no? Pero lo principal es tener las armas en nuestras manos. Así es. Como dice el comercial, las armas. Y tú que estuviste en la conferencia de prensa, estuvo muy lindo cuando la Janina. Diana Velarde. Diana Velarde. Ella dijo, yo tuve cáncer a los 13 años y yo me sentía esa lanza y mis guerreros eran mi familia que estaba detrás. Y justamente, Diana estuvo también con nosotros en dos oportunidades en el programa también, y ella nos contó, incluso se emocionó muchísimo, pero realmente es un ejemplo de que cuando todos empujamos hacia un mismo destino, podemos en unión lograr el objetivo, ¿no? Así que tenemos 23, 24, 25 y 26 de mayo para decir, hagamos magia juntos. Vamos a recordar un poquito la nota que hicimos en Cine Planet Alcázar y luego regresamos hoy con nuestra querida representante Marta Castillo, que hoy viene en nombre de todas las voluntarias. Y ahora te voy a preguntar la labor de las voluntarias. Terminamos esta notita y regresamos. Vamos a disfrutar de esta nota. Hola amigos de UCI, bueno, con magia estoy recientemente y en verdad ha sido un honor estar ahí en primera fila y poder ver el spot. Como ya lo había comentado, uno cuando a veces vive tantas cosas juntas y pasa el tiempo, a veces te olvidas y de pronto, boom, te la recuerdan y es como que todo se te revuelve. Y en verdad ver este spot me ha hecho recordar mucho de esas épocas en las que pues vivía preocupada de no usar peluca, ¿no? Como lo comentaba, el spot es espectacular en verdad, espectacular. ¿Y qué mensaje le podrías dar a todas las personas que ahorita pueden estar pasando por lo que tú pasaste? Yo les puedo decir a todas esas personas que en ese momento uno no sabe qué va a pasar. Uno tiene miedo, te albergan tantas dudas, tienes un montón de miedo. Pero tienes que darte cuenta que no estés solo, que son tus papás, que son tu familia, que son tus amigos. Todos ahí para apoyarte porque todos quieren que te cures. Y la única persona que tiene que convencerse que se va a curar, eres tú mismo. Si no, realmente la lucha va a ser muy en vano. Si tú mismo no te convences que puedas curarte, no te vas a curar. Y toda esa familia, esa gente que te apoya y que está empujando, ellos siempre van a querer creer que te vas a curar. Tú también tienes que hacer magia y hacer su donativo el app también de Tunky. Todas las personas descarguen ese app para poder colaborar. Y también pueden, a través de sus tarjetas Visa, pueden entrar a los números de magia.com. Es una forma sencilla. Aparte, sí. La más común. Las latas. La alcancía. La alcancía. La alcancía. La alcancía. Cuando vamos camino, no sé, al supermercado, al colegio, a la universidad, a donde vayamos, en el carro, o estemos caminando por las calles. Si es una persona, con esta latita, donemos, ¿no? Donemos porque esta latita va a ser... Llenemos, la que se llenen, que se llenen. Todos. Es una cadena, es una cadena. Nosotros estamos en representación de Esto es guerra y América Televisión. Y no solo de ellos, creo que estamos en representación de la gente de la televisión, con nuestro alcance, con nuestros líderes que tenemos, con la guía que tenemos, también gracias a ustedes. Creo que podemos convocar a la gran cantidad de peruanos que hay en nuestro país y hacer que se sumen y ayuden a esta nueva cárcel. Sí, yo no solamente invitar a Flavio, invitar a todos, a todos los peruanos. A ver, Peluchín, Gigi, por acá la gente de exclusiva, por acá, UCI, exitosa, el Trump, el popular, todos, por favor, ya hagan un llamado a todos sus seguidores, a todas las plataformas, los canales de televisión, los programas de televisión que se sumen a esta nueva causa para matar juntos al cáncer. Karen, y tú como mamá queríamos saber, ¿con qué sentimiento tomas esta campaña? Bueno, Pancho y yo que somos padres definitivamente nos toca de manera distinta, porque a mi hija le pasa algo y yo voy corriendo, gracias a Dios, Dios me bendijo con un trabajo que puedo solventar cualquier impase o cualquier situación que pueda tener mi hija, pero hay muchas familias que no tienen esos recursos y por eso estamos haciendo esta convocatoria a nivel nacional. Desde el 23 al 26 de mayo va a haber una colecta nacional. Ayúdanos a hacer magia para que más niños no mueran de cáncer. Pancho, quisiéramos saber, sabemos que eres muy cercano a tus hijas, quisiéramos saber cómo ves esta campaña para todos. Claro, es un poco lo que dice Karen, uno como padre tiene una sensibilidad distinta frente frente a todas estas cosas. Nadie está libre de que te pase algo así o a un ser querido. Por lo mismo, cada vez que se puede ayudar, cada vez que se puede colaborar con algún tipo de campaña así, somos de los primeros en estar como voluntarios y la misión que tenemos ahora es incentivar a la gente que se una este 23 de mayo hasta el 26, son solo cuatro días para lograr esta meta y juntos tenemos que hacer magia. Es así de simple. ¡Gracias! 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 Mira, para todas las personas que tengan seguidores o que tengan algún tipo de llegada en medio o así no, así no, así lo promocionan solamente por sus amistades con sus amigos que se sumen a esta causa, ¿no? Simplemente corriendo la voz creo que es la manera más rápida y más grande que podemos agrandar esta campaña. Un beso para dos sin noticias, gracias por apoyar esta causa y ya saben, juntos matemos el cáncer, hagamos magia. Muchos saludos para el programa Café para dos, gracias por estar acá y estamos seguros que con su difusión nos van a ayudar muchísimo. ¡Juntos podemos hacer magia! Y de verdad que emocionante es poder ver, nosotros lo vivimos en vivo, conocimos a cada niñito y nos emociona mucho verlos con espadas, con escudos, como ellos esperan que estemos nosotros también, ¿verdad? Porque estamos juntos, unidos con Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Trujillo, Piura y aquí en Lima nosotros, si de algo sirven las redes que tenemos, si de algo sirve lo que hacemos está a disposición porque para eso fuimos puestos. Si tenemos dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil personas que siguen, que gustan de las cosas que hacemos entonces únanse también cuando hacemos buenas obras porque de eso se trata justamente y quiero enviar un saludo especial también para un equipo extraordinario como es Pilar de la Piedra, que es la vicepresidenta de Magia, que ese día tuvimos la oportunidad de conocerla también Esi Maradiegue, que es la pediatra oncóloga del INEM y Juan Carlos Gómez de la Torre, que ha sido un capo haciendo por supuesto el spot que este año acompaña a Magia 2019 y de la cual hacemos parte y Martita, es una labor indesmayable la que ustedes hacen. ¿Cuántas voluntarias son? Bueno, hoy acá tenemos voluntarias, más de 120 voluntarias, colaboradoras, cientos de colaboradoras que están con el polito, que las llamamos para ciertos eventos y también tenemos voluntarias en Arequipa La verdad que estamos alrededor de 180 voluntarias en todo el país Y yo te agradezco de verdad mucho por hacernos parte de, desde que se nos convocó el primer año siempre hemos tenido la dicha de poder estar en medios que nos lo han permitido y hemos podido también usar de alguna manera nuestra imagen porque como digo, si una o dos personas escuchan este mensaje y acuden y apoyan yo me sentiré muy feliz Martita, porque una o dos personas que apoyen están sacando adelante a un niño dándole la mano, diciéndole yo estoy contigo Te agradezco María Laura todas tus palabras, te agradezco todo el apoyo que nos estás dando y quiero recordarles que cuando vean esto, que su corazón lata y nos echen algo, que este es el futuro de nuestros niños pueden apoyarnos por Interbank, pueden llenarnos con Visa, con Mastercard, con Tunki que es la moda En la moda, pues como sale en el spot, que meten en la computadora la tarjeta y ¡plum! Exacto, la verdad que uno a veces se nos va unos centavos alguna cosa que no nos produce, sino a veces hasta engordamos pero los niños lo necesitan, los niños lo necesitan a ustedes acuérdense, gracias Martita, muchas gracias y los días que vamos a ver por las calles Vamos a estar 23, 24, 25 y 26 van a ver carpas, van a estar en los centros comerciales donde ustedes vean esta alcancilla, donde ustedes vean estos polos y estos uniformes, sepan que estamos trabajando por nuestros niños con cáncer del Perú Gracias Martita Castillo, muchísimas gracias por haber venido representando a Magia prometo que hoy voy a hacer mi video, como lo he prometido también para subirlo a las redes y por supuesto ser ya oficialmente parte de y comprometerme a visitarte me estás invitando, yo voy a visitar la Casa Magia y dentro y fuera de lo que es el micrófono, detrás de cámaras y frente a ellas, siempre sabes que puedes contar con nosotros que somos un medio de comunicación, una multiplataforma como es UCI Noticias siempre tenemos las puertas abiertas para apoyar las buenas obras Muchísimas gracias, María Laura, te agradezco Gracias Martita Castillo que hoy ha venido a acompañarnos acá estamos por favor con toda la magia, con la bolsa de magia por supuesto, nuestro polo, nuestro distintivo y sobre todo el corazón abierto para apoyar a nuestros niños a quienes los queremos muchísimo, de verdad y que esto no solo quede pues en promoción, en publicidad sino que suenen también las alcancías que se llenen las alcancías de estos cuatro días Gracias Martita Castillo y besos para todas las voluntarias de magia Nos vamos a corte y regresamos porque hoy nos visita también una artista plástica que viene a contarnos muchísimas cosas en este Lunes de Cultura Ya regresamos ¡Suscríbete al canal!